Tantos años sin un incidente, y ahora esta instigación constante, sin irnos más allá. Ayer el presidente de la república decía que escucharte provocaba daños a la salud. Y para ello no me tengo que ir mucho más atrás para encontrar alguna otra calumnia, algún otro dicho del presidente acusándote de ser parte de las mafias, de los comentócratas, de estos hombres aliados al conservadurismo, al neoliberalismo. Yo creo que Ciro ha demostrado tanto valor en este proceso de comunicación, que inclusive le abriste los micrófonos al poco respetable de Pigmenio Ibarra para debatir. No creo que todos tengamos la paciencia para él. Evidentemente las autoridades se pusieron al contacto con Ciro para esclarecer. La situación. Para encontrar con los responsables, los autores materiales. Pero ¿cómo confiar en unas autoridades como las que tenemos hoy en día? Que van por la vida destrozando, que van por la vida picándole al avispero. Pero cuando las abijas pican, entonces es culpa de alguien más. Hay que tener valor para decir las cosas. Hay que tener esa gallardía diaria para irte a la cama, como estabas llegando de tu casa. Y dormir tranquilo en conciencia, de saber que eres un líder de opinión. Y que como líder de opinión, tienes una responsabilidad sobre lo que pese y sobre lo que se dice. El presidente tiene una responsabilidad sobre lo que dice. Y últimamente lo único que hemos visto de parte de este señor ha sido un ataque constante a los medios de comunicación. Porque no les gusta al presidente. Que le digan la verdad. Que le digan lo que han hecho con nuestro hermoso país. Desde aquí reitero mi solidaridad a Ciro Gómez Leiva. Lo siento por un país como el que estamos viviendo. Que está al borde de un estallero. Hace lo impensable y juntamente con todos los demás fachos, ahora culpan al presidente por el atentado que tuvo Ciro. Que dice él que no le hizo daño a nadie. Sin embargo, ¿por qué ando en la camioneta blindada? Pregunto yo. Él va a decir, como dijo en su comentario en su Twitter, que se la dio el grupo Imagen desde que empezó a trabajar. Pero, ¿por qué le dan una camioneta blindada? El que nada debe, nada teme, ¿no? Y sí, la verdad que sí, nos solidarizamos con Ciro Gómez Leiva. La verdad que esos atentados no deberían de suceder a nadie. Porque muy diferentes es que tengamos diferencias de opiniones. Pero otra cosa, desearle el mal a alguien, e inclusive la muerte. Cuando, miren cómo habla este pelón diciendo que el presidente ataca, etcétera. Cuando ellos todos los días le desean la muerte, lo insultan. Pero ahora resulta que el presidente es el que ha causado esto. O sea, no se les debe decir nada a los periodistas. Uno se debe callar. Y los periodistas tienen la razón. No, no es así. Que hoy se topen con un presidente que les diga sus verdades. Eso es otra cosa. Y pues bueno amigos, sean bienvenidos a esta transmisión. A todos los que se están sumando al chat. Muchas gracias por acompañarnos. Y también un cordial saludo a los que posteriormente vean esta repetición. Miren ustedes. Acabamos de escuchar al mismísimo pelón. Este pelón, el hijo de Ferriz. Y pues la verdad que así están todos los fachos. El mismo Ciro Gómez Leiva. De hecho, en su Twitter saca esto. Venía un coche delante de mí muy lento. En ese momento escuché dos disparos en seco. Volteo y veo a una persona disparándome desde una motocicleta. Así narró Ciro Gómez Leiva el ataque que sufrió anoche. Y ante esto, pues lo empezaron a manejar como un golpeteo político. Inclusive, dice el mismo Pedro Ferriz y Jarr. Tantos años sin un incidente. Cuando esa es una vil mentira. Y es ahí la hipocresía de todos estos pseudo intelectuales, los chayoteros. O sea que fue una falsa la multitud de crímenes contra periodistas en los sexenios de Calderón y Peña Nieto, ¿no? O sea, no existieron. Nunca hubo nada de multitud de crímenes contra periodistas en esos sexenios. Y voy a recordarles algo. Más de 143 periodistas asesinados en el sexenio de Felipe Calderón ha sido el más violento. Salieron a ladrar los chayoteros. Salieron a decir o a protestar por la muerte de sus compañeros. No dijeron ni madre. No dijeron ni madre. Pero hoy sí. Un atentado contra Ciro. Y resulta que es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador porque le dice sus verdades a estos chayoteros. Esa es la hipocresía y doble moral de estos personajes. Que inclusive el mismo Pedro Ferriz y Jarr vuelve a sacar esto. Vean lo que saca. Todos los días recibo amenazas de seguidores de AMLO. O sea, la verdad que no tiene tantita madre este pelón hijo de Zupín Floyd. Vean lo que dice. Todos los días recibo amenazas de seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Gracias a Dios no me ha pasado nada. Pero siempre tomo las medidas necesarias para no arriesgar mi vida. Creo hablo por todos los que nos dedicamos a esto. Porque resulta que él se llama periodista. No sé de dónde. Pero él se llama periodista. Dice. Dice que todos los días recibe amenazas de los seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque lo que están haciendo ahorita los de la derecha es hacer creer que todo es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y luego van a decir que él mandó gente para atacar al mismo Ciro Gómez Leiva. O sea, hasta dónde llegan estos personajes con el odio que le tienen al presidente que cualquier cosa la están utilizando como un golpeteo. O lo manejan de manera política. Aquí vean lo que dice. Minutos después de solidarizarse con Ciro Gómez Leiva. Eso lo saca Animal Político. Regresó a su crítica a periodistas. Pertenecías al grupo de Aguilar Camín. O Reforma. O al de Kraus. Y saca a Pedro Ferriz nuevamente. Además vean la actitud cuando habló de Ciro Gómez Leiva. O sea, no podía ni ver la cámara. Cuando eso es una vil mentira. Porque el presidente se solidarizó con Ciro Gómez Leiva. Pero otra cosa es que deje de señalarlos como parte de los grupos de derecha. O sea, ya la jodimos. Que el presidente no puede señalar a nadie porque eso es motivo para que los asesinen. Y me pregunto yo y vuelvo a lo mismo. Y los insultos que le hacen al presidente todos los días. Le han deseado la muerte. O sea, ellos sí lo pueden hacer. Porque hasta este pinche pelón. Ha insultado al presidente. Le ha deseado la muerte. Al igual que su papá. O sea, ellos sí pueden hacerlo. Todos los chayoteros pueden hacerlo. Pero el presidente no puede señalarlos. O decirles que son unos hipócritas. Y que ahora ya no reciben chayote. O sea, esa es la hipocresía. De estos personajes de la derecha. Y sobre todo estos chayoteros. Y el decir ahorita. Que todos los días recibe amenazas de los seguidores de AMLO. Es un vil mentiroso este personaje. La verdad es un hijo de su pinche madre. Este pelón. Que vean cómo se atreve a calumniar y decir. Que todos los días recibe amenazas de seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y así están todos los de la derecha. Así están todos los de la derecha. Vean qué saca Pedro Ferriz Cijar. ¿Quién consideras que es el responsable del atentado contra Ciro Gómez Leyva? Ah, pero resulta que el que polariza es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ellos no polarizan. Y enseguida saca una encuesta. Para que la gente. Y sobre todo todos los derechangos y deremecos. Van enseguida a votar AMLO. ¿Quién consideras que es el responsable del atentado contra Ciro Gómez Leyva? AMLO. Pero de esto que pasaba antes. ¿Dónde está? No decían mi madre. Más de 143 periodistas asesinados en el sexenio de Felipe Calderón. No decían mi madre. Se callaban. Ah, pero ahora sí AMLO es el culpable de todo. Y salen todos los de la derecha a decir lo mismo que este pelón. Ahí está su papá. Por eso bien dicen que de tal palo tal astilla. O de tal palo tal ardilla. Dice Pedro Ferriz de con su papá. Anoche sicarios dispararon al vehículo en el que llegaba Ciro Gómez Leyva a su casa. Hago responsable al presidente Manuel Andrés López Obrador. Por el ambiente de crispación y que ha provocado en esos episodios de violencia y muerte. O sea, hace responsable al presidente. Y la verdad que nosotros lo hacemos responsable de los actos similares por su constante incitación al odio. Porque él ha dicho que detesta al presidente. Ahí está el saco de Pus. Mi más enérgica condena por el cobarde atentrado contra Ciro Gómez Leyva. Son las consecuencias de sembrar odio a diario y seguir dividiendo a los mexicanos. Es la violencia producto de los innumerables ataques a la libertad de expresión y de prensa del presidente. O sea, si atentan contra un periodista a su vez es el fin del mundo para todos los derechangos. Cuando miles de personas sufren atentados en varias partes del país y ni les importa un raban. Ah, pero como es Ciro Gómez Leyva y ha atacado al presidente y ha defendido a corruptos. Pues resulta que sí, hay que defenderlo y es un ataque del presidente a la libertad de expresión. ¿Cuál libertad de expresión? Si todos los días dicen una sarta de pendejadas e insultos, vuelvo a lo mismo contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y hoy vienen a llorar diciendo que no hay libertad de expresión. O sea, nada más para que ustedes vean. También sale Alito. Mi solidaridad con Ciro Gómez Leyva ante el ataque armado que sufrió esta noche, del cual afortunadamente salió bien librado. La descalificación que a diario sufre la prensa tiene repercusiones claras. El gobierno debe actuar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Libertad de expresión hay porque pueden decir lo que quieran. A nadie se le callan. Y si sufrió un atentado Ciro Gómez Leyva, vamos a ser honestos. Es porque Galgo debe estar metido o habló de alguien. No lo sabemos. ¿Por qué enseguida culpar al presidente? Es culpa del presidente. O sea, vuelve lo mismo. Estos personajes, ahorita, lo están manejando, este atentado de Ciro. Son tan bajos, tan viles, que lo están manejando políticamente para golpetear todo. No se dejen engañar porque todo lo que haga la derecha es para golpetear. Inclusive, hasta este atentado, no sabemos si la misma derecha lo planeó. ¿Para qué? Para decir lo que están diciendo ahorita, que es culpa del presidente. Si fueron capaces de desatar la violencia en el norte del país cuando se estaban pegando golpes de pecho para decir no a la militarización. ¿Y se acuerdan que se desató una ola de violencia en el norte? ¿Por qué se desató la ola de violencia? Porque son los mismos de la derecha. Los de la derecha son asesinos, son capaces de cualquier cosa con tal de lograr su cometido y de engañar a la gente. Porque estaban llorando de que no a la militarización, no a la militarización y armaron un desmadre en el norte del país. Y ahorita es lo mismo. No sabemos si hasta la misma derecha lo provoque. Y pudiera ser que seguido de esto, a lo mejor atenten contra otro, otro periodista de la derecha. Para seguir afirmando que esto es culpa del presidente, que ha polarizado y que ha dividido. Son capaces de hacerlo. Miren, si entre poco vuelva a suceder otro atentado, que ojalá Dios no lo quiera, no sea así. Contra otro periodista de la derecha. Esto es provocado por los mismos opositores, por los mismos derechangos. Que tanto odian al pueblo de México, que quieren a toda costa derrocar al presidente Andrés Manuel López Obrador. Porque esa es la realidad. Aquí vemos también, Claudio X. González. El ambiente de polarización que se impulsa desde el poder, tiene consecuencias nocivas e incalculables. Y es una irresponsabilidad denostar, calumpear y mentir de manera constante desde el púlpito presidencial. Es una de las actuales manifestaciones ilegales del gobierno que padecemos. Lo dice el que no es empresario, sino activista. Que no hay que mentir, que no hay que denostar. Cuando eso es lo que han hecho contra el presidente y contra el pueblo de México. Y vean que esto es un lado sincronizado. Todos ahorita los de la derecha están retuiteando y retuiteando en redes sociales. Que todo es culpa del presidente. ¿Por qué? Porque lo que quieren hacer creer que esto es culpa del presidente. Quieren que el pueblo se voltee en contra del presidente. Y culparlo de cualquier cosa que a los de la derecha le puedan sacar provecho como ahorita el atentado de Ciro. Sin embargo, repito, a lo mejor hasta esto fue preparado por la propia derecha. Pues para hacer lo que están haciendo. Y es que el ambiente de polarización es una estrategia que la misma derecha ha realizado. O ha hecho creer a las mentes colonizadas. Que nunca hemos tenido un clasiracismo. Los únicos polarizados son los de la derecha. Hoy que todos tienen voz para opinar y ser escuchados. Se están enterando apenas de cómo son vistos. Porque según ellos no existía este clasiracismo. Pero la realidad es que siempre ha existido. Pero como ahora tenemos voz y voto. Pues realmente podemos expresar y opinar lo que queremos los mexicanos. Y es que se enteran ellos de cómo son vistos por el pueblo. Ante esto le preguntaron a Claudia Sheinbaum. Porque la derecha está culpándolos. Tanto a la jefa de gobierno. Al presidente. Por el atentado de Ciro Gómez Leiva. Y pues este es lo que contesta Claudia Sheinbaum. Que de hecho ya se le está dando seguimiento. Y se le está brindando la investigación y protección. Aparte de eso vean que este pelón hijo de la chingada. Dice que ya fueron por las autoridades. Pero las autoridades no sirven. Entonces de qué chingados se quejan. Si las autoridades le están dando seguimiento. También se quejan. Y ahí está lo que dice Claudia Sheinbaum. También doctora, ¿qué opinión le merece? Que este caso que sucedió anoche. Algunas personas ya, sobre todo de la clase política. Ya lo están politizando el tema. O sea, quizás están responsabilizando a usted, al presidente. ¿Qué opinión le merece? No creo que deba hacerse así. Lo que a nosotros nos corresponde es la investigación a fondo. Y además, puede uno estar de acuerdo o no con una opinión de un periodista, de un reportero, de un líder de opinión. Y se manifiesta ese desacuerdo. Pero eso no implica, o más bien por parte nuestra y sabemos que del gobierno federal también, del presidente, de todo su equipo y nuestro. La protección total a los periodistas. Para nosotros la libre expresión es sagrada. Y hay que protegerla siempre. Y en relación a tu pregunta, en la Ciudad de México, en la Secretaría de Gobierno, igual que en el caso de la Secretaría de Gobernación, existe por ley el mecanismo de protección a periodistas. Entonces hay periodistas que tienen protección, que se han acercado a nosotros y que tienen distintas medidas de protección desde hace ya tiempo. Ahora voy a preguntar cuántos periodistas están bajo este mecanismo. Muchas gracias. Pues ahí está. La misma jefa de gobierno le está dando seguimiento a este atentado que supuestamente tuvo Ciro. Y digo supuestamente porque, repito, a mí se me hace que esto es cosa de la derecha. Se me hace que los mismos opositores, pues ahorita acaban de perder su lucha contra, ahora sí que se aprobó lo del plan B de la reforma electoral y acaban de perder esta lucha del INE, donde querían salvar el sueldo de Lencho y de Ciro. Y pues lógicamente la oposición está molesta. Les repito, hace unos meses igual cuando se deliberaba lo de, según la militarización que decía la oposición, que no querían que las Fuerzas Armadas estén en las calles apoyando a la ciudadanía. Pero resulta que se armó un desmadre en el norte del país y matanzas y explosiones, etcétera. ¿Ustedes quiénes creen que son los causantes de todo esto? Pues la misma derecha. Lo mismo ahorita. Ahorita mismo no sabemos si esto fue un atentado de la derecha para poder decir lo que están diciendo ahorita en redes sociales. Y están bombardeando con eso como un nado sincronizado. Es culpa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y ahorita este pinche pelón, pues dice que a él lo han amenazado seguidores del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, esto es increíble. Vean ustedes. Todos los días recibo amenazas de seguidores de AMLO. O sea, ¿quién le va a creer a este cobarde que todos los días recibe amenazas de seguidores de AMLO? No lo había dicho hasta ahorita, qué casualidad, ahorita que según hay un atentado contra Ciro Gómez Leiva, sale a decir, todos los días recibo amenazas de seguidores de AMLO. O sea, increíble. Y toda la derecha, todos los opositores, todos los chayoteros ahorita están así. No digo que no nos solidarizamos con Ciro. Sí, nos solidarizamos con Ciro porque no queremos que le pase nada a ningún periodista, independientemente que sean de derecha o no. No le deseamos mal a nadie. Podemos diferir de ideologías, pero eso no quiere decir que le deseamos la muerte. Muy a diferencia de ellos, que públicamente sí le han deseado la muerte al presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo han insultado, le han dicho de todo. Y todavía se quejan diciendo que no hay libertad de expresión. Nada más para que ustedes sepan. Yo fui amenazado por seguidores de AMLO. Este pelón, hijo de su pinche madre, hace lo impensable. Y de manera vil y cobarde, hoy se lanzan contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y pues bueno amigos, muchas gracias por acompañarnos en este corte informativo. Los invito a que se suscriban al canal, activen la campanita, denle todas para que les lleguen las notificaciones cada vez que transmitamos. Y de igual manera, compartan y difundan los videos para que esta información llegue a todo México y se sigan ardiendo los derechangos. Claro que sí, saludos. Gracias. 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 Gracias.